Hola amiguitos de YouTube, bienvenidos a otro video de este canal. Yo soy Cel, yo soy Ari y hoy les traemos un video muy especial. Estoy muy emocionada, es sobre la reacción al trailer de la película de A Todos Los Chicos de Los Que Me Enamoré. Porque pues Netflix nos hizo el paro y va a ser película. Exacto, como saben nosotros tenemos un cariño especial a este libro, ya que es el primero que hicimos en el canal. Es de mis libros favoritos. Celia más que yo le tiene, sí. Es que es de mis libros favoritos y estoy muy emocionada. Netflix, te amo. Entonces vamos a ver el trailer y vamos a ver qué tal nos parecen los personajes y qué tal nos parece pues el trailer en sí. ¿Por qué tiene que estar tan precioso, güey? Lara Jean se parece bastante. Es lo que esperaba y Peter es precioso. Su cuarto está súper bonito. Su cuarto está... Es que está en ella. Es ella. Oh, Peter es hermoso. Lucas. No, John. Josh es muy guapo. Josh es muy guapo. Oh, por Dios. ¿Sabes qué es bonito? ¿Qué? Que ponen a Josh justo como ella lo recuerda. O sea, en la etapa que lo dejó de ver. ¿Recuerdas? No me acuerdo de eso. No. No. Oh, ya es Margo. Oh, por Dios. Te odio, Margo. Me gustan los colores. Están muy bonitos. Es demasiado rosa. ¿Sabes? Es como que me siento muy tierna. Creo que hay mucho azul. Así como está bonito. Ajá. Es muy pastel. Ajá. Está muy bonito. ¡Oh, Dios! ¿Quién se besó con alguien? Pero no sé con quién se besó. Ahorita te digo. Oh, está llorando. A todos los chicos de los que me enamoré. Oh, es cuando... Oh, es cuando... Al final es cuando recibe la carta. Simón. ¡Sí! No, no se llama Simón. No, es Peter. Perdón. Las cartas salieron. Oh, por Dios. Esperemos que se parezca mucho al libro. Es lo que todo mundo, todos los lectores esperamos. Que el libro sea una buena adaptación hacia el cine. Así que esperemos que esté bueno. Sí, tiene muchísima... Ay, no. Tiene tan esperanza. Y los colores. Los actores se parecen muchísimo. Creo que... Peter es precioso. Peter es precioso. Y no, no se llama Simón. Perdona. Y vamos a hablar sobre los personajes principales de la adaptación. Y qué tanto se apegan a los libros. Vamos a iniciar, obviamente, por nuestra protagonista, Lara Jean. Que es protagonizada por Lana Condor. Lana Condor es un personaje... Obviamente, vamos a hablar en sus rasgos físicos. Creo que se parece muchísimo a la que imaginábamos. Inclusive, Lana Condor se parece a la muchacha que está en la portada del libro. Y el siguiente personaje al que vamos a comparar físicamente es... El crush. El crush. Es Peter... Kavinsky. Es hermoso que lo interpreta Noah Centineo. Y creo que es un personaje que, wow, también me quedé sorprendida. Creo que también cumple con los rasgos. Inclusive, pues es una persona... Hasta los ojos bonitos que escribe, Lara. Esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos y les haya agradado. Y obviamente queremos escuchar su opinión del tráiler. Y si es que ya han leído el libro, y si no lo han leído, no importa. Queremos su opinión de qué tal o qué es esta muestra de la historia. Ya que es una parte de la historia. ¿Qué es lo que piensan? ¿Piensan verla? ¿No piensan verla? ¿Piensan que ya no vale la pena o que sí vale la pena? Gracias por vernos. Adiós. Disculpas. Lo siento, mamá. Netflix nos hizo el paro. Tengo una duda. ¿Me pusiste a grabar al sonido? ¡Oh, no!